¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! El día de hoy jugaremos con la mini tienda de sodas de Yomi Nomis que incluye 6 diferentes sabores de sodas y unos popotes alocados Aparte de eso, dice que podemos hacer 20 mini sodas Así que vamos a sacar esto del paquete y empezar a jugar Un acercamiento a nuestra tienda de sodas que tiene piso blanco con negro Detalles en rojo y blanco Y tiene sostenedores de utensilios También viene con todos esos paquetitos de sabores Este es efervescencia Blue raspberry Cola Goma de mascar Fresa Y vainilla Estos son los pequeños goteros de soda Goma de mascar Fresa Blue raspberry Ups Cola Hmm, creo que este también es de fresa Tal vez este es fresa y cola Oh, ya entendí Este es una mezcla de blue raspberry y goma de mascar Y este es una mezcla de fresa y cola Y aquí está el de blue raspberry Viene con tres vasitos para soda Y tres popotes o pajillos de colores con curva, rosado, amarillo y azul También incluye una cuchara para servir y una para medir Un acercamiento a nuestros sabores de nuevo Blue raspberry Fresa Cola Blue raspberry y goma de mascar Cola y fresa Y goma de mascar El primer paso es llenar cada una de estas secciones con agua Blue raspberry y goma de mascar Blue raspberry y goma de mascar Fresa Mmm, mi favorita, cola Ahora blue raspberry y goma de mascar Y por último, fresa con cola Hora de mezclarlos Ahora que ya tenemos todos nuestros sabores de soda Podemos llenar nuestros goteros Lo único que tienes que hacer es presionarlos muy fuerte Ponerlos y luego irlos soltando Y listo Aquí tenemos todos nuestros goteros de sabores Y ahora vamos a llenar el tanque Adentro de nuestro tanque vamos a poner tres cucharadas de vainilla Ahora vamos a agregar el polvo efervescente a este contenedor Este no necesita agua Oh oh Agarré demasiado polvo efervescente Upsie Pero wow, mírenlo Parece una soda real ¿Verdad? Hora de probarlo Mmm, el de goma de mascar sabe muy bien Un poco fuerte Ahora el de cola Oh oh De nuevo mucha efervescencia Mmm, la cola está muy rica Me recuerda a esas gomitas de soda Creo que esta vez voy a mezclar el de fresa con el de blue raspberry Esta vez sí le puse suficiente efervescencia Mmm, esto sabe muy bien Amo la fresa con la blueberry Pero creo que la cola es mi favorita Ahora quiero ver a qué sabe la vainilla por sí sola Mmm, es muy dulce No es para nada ácida y me gusta muchísimo Ahora voy a probar el de goma de mascar con blue raspberry Mmm, es muy muy ácida Ah, muy ácida Me gusta, pero es demasiado ácida como para tomarla toda Ahora vamos a probar el de fresa Creo que la efervescencia es lo que los hace saber ácidos Mmm, esa está más o menos No me gustó mucho Ahora vamos a probar el de fresa y cola Mmm, yummy yummy Ya que tiene cola, me encanta Y ok niños Ya está decidido mi sabor favorito es el de cola No olviden dejarme un comentario y decirme cuál es el sabor favorito de ustedes de soda Si les gustó este video y les gustaría ver más como este No olviden dar deditos arriba Esto fue DCTC en español Muchísimas gracias por ver Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!